Buenos días, señores. Muy agradecido por la visita, que realmente los necesitaba para que vean todas las irregulares que se encuentran en nuestro barrio. Este barrio está olvidado por todos, está olvidado siempre. Nadie le da importancia a este centro vecinal como si fuese que no existe un centro vecinal. Para acá todo lo que se está haciendo en el centro vecinal estamos haciendo a esfuerzo de los socios que tengo y de la comisión que estamos trabajando, que somos 4 o 5 personas, que realmente trabajamos a pulmón. Acá no tenemos ayuda del gobierno, de nadie, de nadie no tenemos ayuda. Raúl, el reclamo nos trae por los montículos de restos de poda, por falta de desmalezamientos detrás de la rural, árboles que están por caer y no hay respuesta. No hay respuesta a nada, acá lo tengo yo a la nota que presenté, al pedido que presenté para que me lo hagan, para que me lo hagan desde enero. La única respuesta que me dieron es que no hay personal para que lo hagan, nada más. Pero ya se van a caer ya los árboles, ya van a chocar unos a los otros los árboles. El resto de poda que está a sus espaldas, que todos los vecinos vienen y tiran en el mismo lugar. En el mismo lugar, como ustedes lo vieron, en el mismo lugar vienen y tiran la basura. En la avenida, ustedes lo vieron ahí cómo está la avenida, van y tiran la basura y todo porque no lo levanta nadie. Y a pesar de las notas presentadas al municipio, nadie vino. Nadie dice nada, nadie por lo menos agarra en el teléfono y dice, lo vamos a hablar al presidente del centro vecinal para ver qué son las novedades que tiene, nada, nada, nada. Así que por eso yo les pido a las autoridades, a la señora Betina Romero, a la intendenta, le pido ahora, en estos momentos, que si ella ve o los funcionarios vean la nota, que le digan que realmente este centro vecinal está abandonado. Necesitamos ayuda por todos lados, necesitamos ayuda para que nos hagan algo, para que realmente vengan, nos hagan, nos dejen el barrio como tienen que dejarnos. Este paredón que está aquí es de la rural, es la parte trasera de la rural. Exactamente. Este paredón no es de la rural, depende de la rural. Porque acá el compromiso que había con Miguel Isa era de que él la iba a hacer a toda la vereda, a la rural la iba a hacer él. Y resulta que no hemos llegado, no hemos podido llegar a hacer nada. ¿No ha podido llegar a hacer nada? Porque es todo un yulleral. Es todo un yulleral, así como usted lo ve, es por todos lados yulleral. Allá en la calle Medrano hay una Tusca, que realmente la Tusca ya está, pasan los autos y ya dan al techo del auto, dan todas estas irregulares que tenemos y les pedimos a las autoridades que realmente tomen carta en el asunto, porque esos árboles, esos árboles que están ahí en el centro vecinal, lo están por voltear al centro vecinal y por favor le pedimos que nos vengan a cortar todos los árboles. ¿Y qué calle comprenden para que se ubique la gente del municipio? Es Avenida del Trabajo 1594 del centro vecinal, Carlos Timoteo Choque. Así que eso les pido, les pido encarecidamente, y ahora que tengo la oportunidad para decirles, que les pido al gobierno de la provincia que nos trate de ayudar a todo lo que él pueda ayudarnos, que nos hagan un salón para poder tener a donde pueden hacer reacciones los chicos, todo eso, pero no lo tenemos, en estos momentos no lo tenemos. Hemos trabajado con el centro vecinal hasta enero y hemos quedado, hemos quedado con la pandemia, se terminó todo. Ahora le presenté una nota al doctor, al doctor Carlos Sarabia, le presenté para que no paguemos la luz ni la agua, porque esos impuestos los venimos pagando años. Bueno, el año pasado casi lo perdemos al centro vecinal, porque teníamos una deuda de 25 mil pesos, que lo hemos hecho a pulmón, pagando a pulmón para poderlo salvar al centro. Pero ahora en estos momentos nos van a llegar las boletas, no tenemos nada ni 10 centavos para pagar las boletas ya, así que le pedimos al señor Juan Carlos Sarabia que agarre y nos haga lo que nos tiene que hacer al señor Camacho, que si está viendo al señor Camacho, como es de estructura, él me conoce a mí, que venga, nos llame, nos llame al teléfono, al 423-7264, que me llame y me diga qué necesito para que me den una mano. ¡Gracias!